Bueno señores, no estoy en directo, pero da igual, luego lo subo. Aquí estoy, en el Cristo, donde vine a encender las lucecitas de Navidad, ¿os acordáis? Mirad, las lucecitas de Navidad del Cristo, el cor de Jesús de Sportland. Ahora es un poco aquí arriba, estoy toda la bicicleta, que voy a ver a los compañeros que están en la ermita vieja, que habíamos quedado para subir, para encender esto, pero al final nos hemos retrasado y han subido unos. Así que mirad, esto es la estrella, Dios Cristo, ¿cómo se ve? Y abajo está Palma, allí, eso es Palma, Palma, Marrachí, son sardinas, y aquí abajo es Sportland, todo esto es Sportland, señores. Y allá no se ve más, la pedazo de luna que tenemos y mucho viento. Bueno, me subo por arriba a ver a los colegas. Bueno, señores, buenas noches.